Hola amigos y amigas, hoy le toca a tunecino, punto calado número 6, como ven este punto es muy bonito, es calado, lo podemos utilizar para chalecos, para una blusa, para una cobija, para una bufanda también podría ser, pero no es reversible, aunque se ve bonito, miren, vamos a empezar, que les parece, su múltiplo es de 2, yo aquí monté 14 puntos, vamos a hacer tunecino básico, como está en uno de mis videos, y vamos a sacar uno primero, y después de a 2 hasta finalizar, como siempre, casi siempre es la base, si les gustan los videos, compártanlos, ayúdenme a recuperar esta técnica del siglo XVIII, miren aquí de a 2, y hasta finalizar vamos a sacar de a 2, muchas gracias por todos, ahora vamos a empezar la puntada, miren, no voy a hacer así tunecino básico, sino voy a hacer derecho, miren, me meto y lo voy a sacar, tomo una hebra, y el siguiente punto me lo voy a brincar, y vuelvo a hacer un derecho, miren, adentro, vuelvo a tomar una hebra, y me brinco este punto, y lo voy a meter de derecho, vuelvo a tomar una hebra, y me vuelvo a saltar, de derecho, vuelvo a tomar una hebra, y aquí, de derecho, tomo una hebra, y es de derecho, ahora tomo una hebra, y ya es nuestro punto orilla, voy a tomar esta hebra, y la de atrás, y vamos a sacar, como lo hicimos, uno, y después 2, ayúdenme a que llegue la técnica a más personas, hay que recuperarla, y hacer muchas labores, ahorita yo estoy trabajando con un tunecino afgano, que es de una extensión de 1 metro con 20 centímetros, aquí ya terminamos, y volvemos a hacer lo mismo, vamos a repetir la misma vuelta, un punto de derecho, una hebra, un punto de derecho, hasta adentro, una hebra, tomo este y lo meto, como si hiciéramos básico, pero lo metemos, miren, tomo este y hacia adentro, y la siguiente es una hebra, nada más, tomo uno, y hebra, vuelvo a tomar la hebra, y aquí ya llegamos al final, y tomo mi punto orilla, miren, tomo las 2 hebritas, y hacemos 1, 2, y así hasta finalizar, vamos a sacar de a 2, 2, 2, 3, y así, vamos a hacer otra vuelta, también los invito al grupo de tejiendo con maestra Pili, miren, tomo una hebra, nuevamente, hebra, nuevamente aquí de derecho, vuelvo a tomar una hebra, y en derecho, ya no nos perdemos, porque aquí está, tomo una hebra, y en derecho, y tomo una hebra, y al final, vuelvo a tomar mi punto orilla, las 2 hebras del final, a veces se toma una, aquí tomamos 2, y vamos a sacar así, es nuestra última vuelta, tunecino calado número 6, también los invito al grupo de tejiendo con maestra Pili, en Facebook, aunque también ahí aprendemos, hay clases en vivo, cuando me lo permite el tiempo, aquí está, nuestro tunecino calado número 6, nos vemos en el próximo video, y ayúdenme a compartir, suscríbanse al canal, y aquí está su servidora para disipar sus dudas, déjenme su comentario, nos vemos en el próximo, bye bye.